Amigos, señoras y señores, muchas gracias a todos los servidores. Thank you. Ojalá que nuestra presentación, nuestra música, haya sido de su completo grado. Primero que nada, me voy a llevar un recuerdo de ustedes para San Antonio. Y ojalá que estemos aquí otra vez. Aquí está la música de los servidores. Muchas gracias a los compañeros, muchachos, por el sonido. Muy amables. Ustedes son los que respondieron. ¡Oh! ¡Oh! Y ya me voy para consolar a mi corazón. Ya me voy para cerrar este pensamiento. Y yo no sé qué voy a hacer con esta pasión. Es jamás volverte a ver, es lo que siento. ¡Oh! Y ya me voy para cero que los užas no volveré. Viente mi amor, nunca te olvidaré Viente mi amor Viente mi amor Viente mi amor, nunca te olvidaré